No lo invitamos, le damos la invitación a que se vaya, porque no está conforme, porque no está, ayer se rebotó, que también está haciendo 9 horas, si no quiere hacerlas, bueno no quiere dejar el trabajo, esas son las condiciones, entonces bueno, como yo entiendo que es difícil tomar la decisión, pero no quiero gente que te da disgusto, para que no te da disgusto, pues le damos la invitación. ¿Qué significa que le den la indicación? Pues que lo echamos. Ah sí, pero, a ver, estamos casi todos los días, en nuestro grupo hacemos como 9 horas y media, o veces 10 horas, y el contrato dice que hacemos jornada completa, y son 8 horas, ¿sabes? No, pero las condiciones que se les dijo al primer día, era que empezaba a las 7 y media y que se desplegaba a las 6, hablando a comer y a desayunar. Si, o como, bueno, que se hizo, que tu briniste. Si, pero, una hoja informativa, se lo ponía. Si, pero no decía esta hoja que no se cobraba estas horas extra. Ya. Y, o sea... Es lo mismo, Gera, si no estás conforme, no pasa nada. No, hay mucha gente que, que quiere trabajar y que no le importa hacer una hora más, o media o una hora y media más, por el precio que pone el convenio de Jardín de Vida. Te comento, Gera, yo trabajo saludos y domingos también. Vale. Te explico, porque el trabajo tiene que salir. Entonces, todos llegamos a acuerdos, entonces llegas a acuerdos verbales, o bueno, yo en vuestro caso os entregué una carta, sabíais que trabajos eran, sabíais que trabajos en altura, sabíais el horario, lo sabíais todo. Vale. Vosotros aceptasteis las condiciones. Entonces, claro, yo también he aceptado las condiciones de mi empresa. Yo también tengo que hacer cuarenta horas y hago setenta, setenta, trabajo desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Vale. ¿Y tú tampoco cobras tus horas extras? Evidentemente que no, claro que no. Pero sin ninguna empresa, Gera, sin ninguna empresa. Eso ya no existe. Pero... Eso lo cobraban nuestros padres. Eso ya no existe. Vale, pero si yo he firmado un contrato, ¿qué dice? Según convenio de jardinería y me leo el convenio y ahí dice, por ejemplo, que la jornada completa es ocho horas y horas extras son voluntarias y se cobran extra y en ningún caso pueden pasar las nueve horas al día. Pero aquí estamos haciendo... Bueno, yo ya no porque ya me echaron, pero aquí se hace nueve horas y media, diez horas todos los días. Sí, sí, sí. Y he firmado el contrato, pero el contrato se refiere al convenio y el convenio dice claramente esto. Entonces... Sí, 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 sí. Después, yo puedo verbalmente hacer un acuerdo contigo que yo puedo trabajar mil horas semanales y no cobrar nada, pero es ilegal, ¿no? No he hecho un contrato ilegal. No, 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 no. No, no, no. Es que era, yo, cuando hicimos la reunión, os entregué un documento. Este es el... Estos son los trabajos, este es el horario. Entonces, podríais haber dicho que no. aceptasteis este tipo de horario, este tipo de... Ese es el tema.